Y la situación política en Ecuador no varía, sigue igualito, todo sigue igual Decía la canción, al final la vida sigue igual Ecuatorianos, la situación política y diplomática en este país ha alcanzado un punto crítico Con la figura de Luisa González en el centro del Torrellino Recientemente, nuestra querida Luisa ha instado al embajador Escuchen bien esto, ha instado al embajador Le ha dicho, oye embajador, pero vamos a escuchar al de Estados Unidos, a Michael Fitzpatrick A entregar pruebas cruciales a la Fiscalía Ecuatoriana Esta acción es vital para iniciar investigaciones serias Que puedan llevar a Ecuador hacia un futuro de justicia y paz Un acto de audacia política González también ha lanzado una crítica velada a la actual presidente Daniel Novoa A quien se refiere, despectivamente, como presidente de cartón Instándole a aprender una lección sobre soberanía Esta situación refleja no solo las tensiones internas del país Sino también el delicado equilibrio en las relaciones internacionales Vamos a ver a Luisa González A la Fiscalía No venga a nuestro país a hablar de esa manera A lanzar lo documentilador A levantar suspicacias A generar dudas A conmocionar más un país Que necesita paz Seamos rigurosos Si usted ha dicho eso Siendo un alto funcionario El más alto representante de Estados Unidos en el Ecuador Entregue las pruebas A las autoridades correspondientes Para que inicien las investigaciones Y poder lograr ese Ecuador De justicia De paz Y sin Tanto tráfico De información Que solamente causa conmoción Va a ser candidato a la presidencia Ahora sí Estimado embajador Dale Dios Le dijo muy claro Embajador Y nosotros lo dijimos aquí En el noticiario Y también hicimos un video Sobre esto Pero es noticias crímenes ¿Qué espera pues Fiscalía Para pedirle al embajador Ah que son ñañitos Me había olvidado Oiga Presénteme las pruebas Presénteme las pruebas Por otro lado Se cierne una sombra de duda Sobre el papel del embajador Fitzpatrick En este escenario La resistencia del embajador A revelar nombres O proporcionar información Ha generado especulaciones Sobre las preferencias políticas De Estados Unidos En la región González es implacable En su acusación Sosteniendo que Si Fitzpatrick No entrega las pruebas Se convierte en cómplice De los horrores Del narcotráfico Que han costado Mar de sangre Mar de sangre A Ecuador Además plantea La posibilidad De expulsar al embajador Si no cumple Con su deber Ante la fiscalía Un acto que ella considera Como un verdadero ejercicio De soberanía gubernamental Este escenario Destaca la urgencia Y gravedad Del problema De lavado De dinero En Ecuador Que es Bastante fuerte Un país Donde se estima Que se lavan Más de 3.500 millones De dólares Anualmente Y pone en duda La eficacia De las autoridades Incluida Diana Salazar En combatir Este flagelo Así es que Ecuatorianos Vamos a ver Que es lo que va a pasar Pero el país No puede estar En estas circunstancias No puede estar En estas circunstancias Que es lo que va a pasar Que es lo que va a pasar Que es lo que va a pasar